Era un cielo de paz, que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una. Y triste lloró, las noventas y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue, la encontró viviendo. Tendrando destino, fugió sus heridas, fugió sus heridas, y al ser impulsó. Esta misma historia, vuelve a repetirte. Todavía hay un extra, que es la punta cual, va hablando en el mundo, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin suceso. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró viviendo, temblando destino, fugió sus heridas, fugió sus heridas, y al ser impulsó. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. El patrillo, y del hijo, y del espíritu santo, y la iglesia diga amén. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. Por su hijo, por su venida a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque para esto fue necesario, que él diera su cuerpo a los peridores, que colocara su vida, y su sangre, en inspiración con nuestros pecados. Gracias te damos, por su obra consumada en la cruz. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña, a buscarla fue. La noventa y nueve, se vuelve el patrillo, y por la montaña. Por este lado, será posible, solamente estas mujeres, quieren ser sanas esta noche. Yo sé que no, aquí hay muchas más. ¿Qué va a pasar con usted señorita? Si le alcanza la muerte señora, ¿qué le pasa señora? Si Cristo viene, ese bebé que tiene en sus brazos, no se va a quedar, será llevado a la gloria. Usted se quedará, usted es una mujer pecadora. ¿Verdad que sí señora? Pero hoy la sala de Cristo, tiene el poder de limpiar en su alma. Solo levántese, levántese señora, levántese señorita. Pero Cristo, viene a él, esta noche, Jesús está llamando, Él está invitando a los pecadores, que se levanten esta noche. Yo sé que si hay más, esta noche, es la última invitación señorita. Ya no se vuelva, ya no se quede, ya no señora, ya no señorita. Levántese, con valentía, esta noche, viene a Cristo. Soy pecadora, pero creo, creo en el poder de tu sangre. Lo quiero hacer, yo sé que sí señorita, siente el llamado. Vamos jovencita, mire usted esta niña, entrando, en los últimos segundos, será que ella es más pecadora. Yo sé que usted dice, no, ella no tiene pecado, usted es una mujer pecadora. Allá lo diga, ese jovencita, ahí pide en el poder de Cristo. Bendito sea Dios, una señorita más, será posible. Hay una persona más, yo sé que lo hay. Esta noche, vamos a terminar señores, vamos a ir finalizando. ¿Será posible? La noche, allá atrás, aquí en medio, acá adelante. Yo sé que lo hay. Esta noche, venga, es la última invitación por este lado. Si venga a pasar esta oportunidad, es probable que yo no vaya a volver a tener otra. Llorará, lamentará, no hay escapitulia. Lástima, lástima, señores. Haré la invitación general, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Yo sé que hay más, cuanto anhelamos, que todos, todos esta noche, los que llegaron sin Cristo, se vuelvan, llevándose a Jesús como su Señor, como su Salvador. Vamos a esta noche, ya no se vuelva, bajo la maldición del pecado, en esta invitación general. En el lado de los hombres, en el lado de las mujeres, si hay una persona más, esta noche, levántese. Eche mano a la vida eterna, arrebate la salvación de esta noche, si hay una persona más. Ahí atrás, aquí en medio, acá adelante, levántese. Esta es la última invitación. En la invitación general, será posible. Solo en imperios, Dios se quemó, Dios se quemó. Aquí hay muchos más, no tiene valor venir acá adelante. Allá en su silla. Allá en su lugar. Allá en su lugar. Allá donde está sentado. Allá lo diga ese amigo. ¿Qué le pasa esta noche, Señor? ¿Qué le sucede? ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere venir a Él? Yo sé que sí. Levántese. Ándese de valor. Ven acá adelante. Ven, amigo. Allá en su silla. Allá en su lugar. Allá lo diga ese Señor. Ahí Señorita. Allá. Y oiga bien. Ese momento. Ese instante. Cuando vense el miedo. La vergüenza. Cuando vense el que irá. Y se levanta para aceptar a Cristo. Ese instante. La sangre poderosa de Cristo. Lo limpiará de todo pecado. Y que lo Señor bendiga a sus para nanah. Amén. Amén.